Hola, muy buen día muchachos y bienvenidos a otro video de Edmond World Yo soy Edmond y como cada fin o inicio de semana Pues aquí le estamos dando al Market Watch Vienen muchas cosas interesantes, ya ha habido más eventos, el meta empieza a evolucionar Y digo, hablando de esa evolución, esta semana voy a tener un análisis del meta De los deadlifts más relevantes del fin de semana pasado y de lo que vaya de esta semana Así como el tier list de este mes, así que no se despeguen Y si les gusta este video no olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita de notificaciones Dejar un comentario aquí abajo y seguirme en redes sociales para tener el mejor contenido antes que nadie Y bueno, sin más, por el momento vamos a darle al Market Watch Y bueno, empezamos con Power of the Elements El set pues cada vez se vuelve un poquito más maduro Y los precios empiezan a establecerse Para las Starlights la más cara es Ultimate Slayer en $325 dólares Además es un muy buen precio Y de ahí sigue Phoenix Enforcer en $274 De ahí para el set principal la carta más cara Como era de esperarse Sprite Blue Está básicamente a los $90 dólares Es una secreta demasiado cara Es un trio del mejor deck del formato Y bueno, hay que tomar en cuenta que los precios de las cajas cerradas en Estados Unidos Son mucho más baratos que en Latinoamérica Por lo que las singles también podrían ser más caras aquí Yo por lo menos he visto que los Sprite Blue están arriba de $100 dólares aquí en México No sé en sus países Díganme y acá abajo en los comentarios En cuánto lo están dando más o menos La Primero al Planet Perleino está en $90 dólares también Ya está poquito atrás del Sprite Blue La gente está muy emocionada con los Tierlaments Que están teniendo buen show up Aunque no tan bueno como Sprite Pero bueno, considerando que viene muy pronto la salida del Arquetipo de Ishizu Pues nos da una idea de por qué está subiendo Y bueno, en general Ultimate Slayer está cerca de los $50 dólares Entre los $47, $50 dólares Y para las Ultra La más cara va a ser Rhino Heart Que se acerca a los $20 dólares Y de ahí para atrás El Sprite Starter Que está en $12, $13 dólares Elf está en los $10 dólares Lo mismo que Kaleido Heart Y Gigantic Sprite Está más bien por ahí de los $5 dólares $8 dólares para Kit Y bueno, una carta que se hypeó Porque la estuvo señalando mucho Divi Grinder Es Absolute King Backjack Por suerte ya lo anunciaron como reprint en Tactical Masters Entonces va a estar bastante disponible Y los precios se enfriaron un poquito Sin embargo, la versión de Gold Sigue estando por ahí de $4 dólares No es la carta que mejor se ve en la historia Pero tampoco es la más fea Entonces de las Gold Es de las decentes, pasables Y en este momento va a ser la rarosa más importante Entonces si tienes por ahí Yo los empezaría a sacar Mientras la gente los empieza a testear en Tier Lamentz De ahí tenemos al número 90 El Galaxy Eyes Photon Lord Recordemos que viene mucho soporte Galaxy La gente está emocionada Este es un solo printing de Battles of Legends Relentless Revenge Y bueno, acá si ven la gráfica Pues se mantiene arriba, abajo, arriba, abajo Es una espiral Parece descendente Pero los precios están arriba de los $30 dólares Es un solo printing Y no le veo una reimpresión en el horizonte cercano De ahí algo que pasó Es que los Draco Slayers Están rompiéndola en el OCG Se vino un soporte Y bueno, ya resulta que le están peleando De tú a tú al Tier Lamentz y Shizu Entonces es un deck que está bastante potente Una de las cartas que lleva Es el My Spectre Raccoon Que solamente tiene dos printings Aquí en este lado del charco Es de Dimension of Chaos Y del Megapack de 2016 Ambas expansiones Ya tienen más allá de 6 años Entonces está difícil de conseguir Vimos que Bumbuku del 2016 Del Team Subió hasta los $5 dólares Y $10 dólares para la versión de Dimension of Chaos Si tienes estos señores Estos mapachitos Yo los sacaría lo más pronto posible Mientras el hype está vivo Porque yo creo que los podrían meter en cualquier set de reprint Ya que tiene muchísimo tiempo Que no se imprimen Como les decía, 6 años Y va a ser una carta necesaria En Draco Slayer De ahí Border of the Dragon Está siendo bastante popular En el OCG Es prácticamente para un out Bastante bueno Para el Eibramax Armado con IP Mascarena Bueno, esta carta Quienes ya llevamos algunos añitos Pues fue de los primeros links Muy potentes La versión La versión de sobre Está en los $25 dólares y arriba Entonces Bastante más cara De los $4 o $5 dólares Que nos tenía acostumbrados Entonces si tienes por ahí Border of the Dragon De primera edición De expansión Pues es un billetito De ahí pues regresamos un poquito Digo ya que hablamos de Battle of Legends Vamos a hablar de Battle of Legends Armageddon Una de las cartas más interesantes Que al principio fue única Pero ahorita ya sacaron a Leviathan En Brothers of Legends Es el número 39 Utopía Es una de las cartas En las que invertí Y no me ha ido tan chido Porque la carta No ha parado de bajar de precio Actualmente está más o menos En los $280 $300 dólares Yo creo que A largo plazo Esta carta se puede volver Más cara Sin embargo En este momento Pues ya vimos que Que no ha hecho más que bajar Estaba en $500 dólares Y ha llegado ahorita A prácticamente la mitad de precio Daigusto Phoenix Es una tech Que se está ocupando En algunas versiones Del deck sprite Te permite Ir por más daño Este Como Como no es tan factible Usar Axe Scout Talker A veces Este es el Componente Que te puede ayudar A hacer un OTK Permite que un monstruo Ataque dos veces Raro La copia secreta Está más cara Que la ultra De Duel Terminal Lo cual es Bastante difícil De observar Pero Digo Hyden Arsenal 6 Fue terrible Neta fue una asquerosidad Entonces tal vez Por eso Es que esta carta Está más cara De todos modos Se revuelven Alrededor de los $20 Solo hay dos versiones Disponibles Y bueno Por eso está tan cara Hablando de únicas Versiones disponibles Selene Queen Of The Master Magicians Empieza una en $26 Pero ya de ahí Se va arriba De los $35 $37 Es una carta Buenísima Que se puede jugar Prácticamente en cualquier deck Todas las Charmers Te ayudan A rápido escalar A esta cosa Ya que son Spellcasters Y si tienes algún otro Spellcaster Que la mayoría de decks Pueden contar con uno De manera Muy fácil Ahí tenemos A Bayesian Souls Y a Illusion of Chaos Bueno Esta carta Se vuelve fundamental Y muy buena Y bueno Sigue muy cara No sé cuándo Pueda llegar a bajar Pero no ha hecho Más que subir Otra carta Que está subiendo De Duelo Outload Es el Extra Hero Infernal Divisor Yo la neta No he visto Que se ocupe En ninguna Build Hero Sin embargo La carta No se ha reimpreso En mucho tiempo Ya se acerca A los $5 Era una carta De Dolaruko Y parece que Duelo Overload Lo que toca Lo hace oro Por ejemplo La Mayakashi Igual ya está Por ahí A los $5 El Balista Está en $4 Y $4 A Hashima $4 Halky Que bueno Ya va Lleva para abajo Pero la Condemned Dark World Igual $3 Entonces Como que se van Turnando Y se van Hypeando Ya le tocó A Dagda Ya le tocó A Selin Ya le tocó A todos Los prohibidos Del set Entonces Un muy buen set Y que sigue sacando cartas Que dan de que hablar Drol Unlock Se anunció Recientemente Que va a estar En Tactical Masters Como collector Y como rara La rara Le da un respiro Al mercado Pero vamos a ver Cuanto dura Los pre-listings Están en $3 Para Drol Para Drol En la versión Rara De Tactical Masters Que al parecer No está shorteada Está saliendo mucho Y Están pidiendo Más o menos Unos $120 Por el collector Va a estar Un poquito Más abajo Que el Ultimate Va a bajar El precio De todas las versiones Sin embargo Yo creo que A corto Mediano plazo Se va a recuperar El valor de Drol Y va a seguir subiendo Entonces Aprovecha Para tomar tus copias De Drol Si aún no las tienes De ahí Hablando De los De los Drakos Layers El Dynoster Power Que Que tiene algunas versiones La versión más interesante Creo que es la de OTS Y Si Si creo que son la A ver Dynoster Porque había Ultimate ¿No? O no hay No hay Ultimate No hay Ultimate De este vato La mejor rareza Es la Super De OTS Que está en $3 Se me hace un muy buen precio Considerando que Las otras versiones Son raras Una es de Ancient Guardians Pero Yo Yo les recomendaría Tomarla de OTS Mientras está barato Digo es un one off Pero recuerden Lo que pasó Con Duke Frog Entonces Recomendadísimo El Paladin De los Majester Drakos Layers Está subiendo de precio Esta era una de las Ultimate más baratas Que podías encontrar Estaba como en $3 Ahorita ya está Yéndose hacia el Territorio de los $20 Es una carta que se ocupa Uno en el deck Drakos Layers Y bueno Ya se nos pasó el tiempo Si puedes encontrar Versiones baratas Yo lo tomaría Sin Sin lugar a duda Y bueno Es este set De Dimension of Chaos Donde vienen Algunas otras cosas Interesantes Como el Super Soldado El Dark Destroyer El Scarlet Y el Odice Vortex Dragon Que es una de las Ultimate más Hermosas del mundo Cat Shark 50% de la gente Lo ocupa 50% de la gente No lo ocupa Es una carta que me gusta Te da ciertas opciones En Sprite Pero no se me hace Absolutamente necesaria Está en $12 Empieza a tranquilizarse Un poquito Mask Change Número 2 Es una carta Que ha sido bastante popular En varios decks Tierlaments es uno de ellos Tiene 3 printings Una común de estructura De los Hero Que ya llovió Una Premium Una Gold De Premium Gold Y finalmente Una Ultra de Ghost from the Past Todas las versiones Están arriba de $3 Si tienes por ahí tiradas Yo las sacaría Lo más pronto posible Porque Dark Law Está de moda Y Mask Change Número 2 También Y hablando De este señor de moda La versión Ultimate Está ya en $450 Ya está impagable Ya no lo hagas Y bueno Hay otras versiones Para el pueblo La de Dueli Saga Ya está entre $20 Y $25 Lo cual es un precio Loquísimo Y las versiones Baratas para el pueblo Que son la Común Y la Super Ya están cerca La Común Está ya por ahí De los $3 Y la Super En $5 Entonces Si quieres Jugar Dark Law O lo ves Como una opción viable En el futuro Cercano Yo te recomendaría Que Lo consigas Lo más pronto posible Recuerda que los Hero Tienen una gran fanbase Y no veo un reprint En el horizonte De ahí tenemos Deck Devastation Virus La neta Es una de las cartas Más chidas Contra Contra los Sprite Obviamente tienes que abrir Con ella Para que sea efectiva Pero Considerando que tenemos Triple Trap Trick Bueno Creo que Hay buenas posibilidades Más Pot of Prosperity E incluso Para Dex como Sprite Es muy fácil Dejarte el Link 2 Que es Dark Entonces Muy buena carta Ya está arriba De $4 La versión común Las versiones Ultra y Super Están por ahí De los $8 $10 La de Dark Revelation Está por ahí De los $25 $30 De por si Dark Revelation Número 3 Y en general Los Dark Revelation Dark Beginning Tienen cartas Muy difíciles de conseguir Eran sets enormes Recompilatorios Y la versión Ultimate Que ya se va Más allá De los $100 Ya está impagable Ya no la conseguiría En este momento Ni de Pex Apoyter Es otra de esas trampas Que se están ocupando Cuando vas primero En lo general A mi me gusta mucho El Sprite Porque te libras De las cartas Que normalmente Te quiebran El campo De manera más fácil Que son La Esfera de Ra Dark Ruler No More Y Lava Golem Entonces es una carta Que me gusta mucho Te da conocimiento De toda la mano Del oponente Y prácticamente Puedes jugar Con todos los datos O los pelos De la burra En la mano Y ya sabes exactamente Donde poner Tus negaciones Donde Dejar al oponente Que juegue Y jugar alrededor De muchas cosas Entonces es una carta Fantástica Creo que las cartas Que te dan conocimiento De datos no públicos Son de las mejores Que puedes conseguir Y bueno Se está viendo en el precio Arriba de $4 La versión común Y $9 La versión super de UTS Finalmente Artifact Sanctum Es otra de las opciones Populares La más endeble Por ejemplo Ash Pero sigue siendo Una cartaza Todas las versiones Arriba de $4 No me sorprendería Si siguiera subiendo Si es que no llegan A tocar a site En la banlist Creo que esta carta Está destinada A subir de precio Hablando de cartas No tan amadas En un principio Y después Ya amadas Por toda la comunidad Esta Effect Veiler Y en general Las cartas Platino Todos decíamos Que eran horribles Y ahorita ya Saben Pasa lo de Es tan feo Que ya me gusta Y son raras No volvieron a salir Parecido a lo que pasó Cuando el Izaga $15 Vale un Effect Veiler De los más feos Que en su momento Lo regalaban Play Spreader Zombie Otra hot tech Del formato De vez en cuando Va entrando Y saliendo de formatos Debido a que es un tuner Que puede convertirse En un segundo body Con un costo Muy sencillo Que regresa Una carta De tu mano Al tope del deck Es un nivel 2 También se está ocupando En un sprite Entonces no se va a hacer Una locura Que esté subiendo De precio En este caso Les puedo decir Que todas las versiones Están arriba de $1.50 O $2 Tienen muchas versiones En general Las más bonitas Creo que son La de Duel y Saga Que está por ahí De los $5 La original La Ultra De Crossroad of Chaos Que está en $10 Y la Ultimate Que es una preciosidad Pero que está carísima Desde $60 La versión Un limit En general Te recomendaría Que tomaras Tal vez Los Super Dark Saviors Algún Gold Que no recomiendo Tanto Y si quieres Un Gold Pues que sea El del Gold Series 3 Y en general Es una carta Excelente Chaos Sorcerer De Turbo Pack Aquí vemos Una espiral Descendente Pero sigue siendo Una cosa Bárbara y cara $170 dólares Y el Goat Format Sigue muy bueno Creo que en este momento El formato Edison Le está ganando Un poquito de terreno Porque mucha gente Está hypeándolo Se están haciendo Muchos eventos Por lo menos En varios países He visto que las tiendas Empiezan a organizar Edison Y es un formato Que le gusta mucho A la gente Porque es más dinámico Que el Goat Pero aún así Es un formato Relativamente sencillo A comparación De lo que vemos ahorita Entonces Creo que eso Ha mermado un poquito El mercado Del Goat Format Sin embargo El Goat Format Sigue siendo Una chulada Una institución Y es lo primero Que coleccionan Los coleccionistas Y hablando De colecciones Premium Pack Número 2 Recordemos que Los Premium Pack Tenían por ahí Sus easter eggs Que te salía Una carta Que se suponía Que solo salía Super como secreta Y eran Super short print Y bueno Al principio No eran tan Tan valiosas Por ahí De unos Te costaban A lo mejor 3, 4 dólares Más que la original Ya poco a poco Se fue dando Cuenta la gente De lo escasas Que eran Y bueno Llegamos a este punto Que NOSP Está desde los 140 dólares La versión secreta Si nos vamos A la otra versión A la super De ese mismo Premium Pack Nos encontramos Con que está Entre 1 y 3 dólares 1 y 3 dólares 142 172 dólares Así pasa A lo largo del tiempo Cuando hay cartas Que envejecen muy bien Y creo que las de Premium Pack Las secretas Envejecieron bastante bien Unas mejor que otras Pero por lo menos Los héroes Son una garantía Poison Rose Por ejemplo Esta niña Está en 70 dólares La versión Lightly Play Pasa lo mismo Que con NOSP La niña Super Vale 40 centavos Y esta vale De 70 A 80 dólares Entonces Es una locura Y Ecatris Por ejemplo También subió Mucho de precio 120 dólares La versión secreta De Ecatris Vamos a ver La otra versión Un dólar Contra 89 dólares Y bueno 89 dólares Una versión Dañada Estamos viendo Que estaba arriba De los 120 dólares Está en 120 La más barata Son cartas Que sin lugar a dudas Están muy caras Si llegas a tener una En tu colección Te diría que no la vendas Porque son cartas Que cada vez se vuelven Más escasas Y más pedidas Por la gente Hay varias Hay varias cartas De este tipo Vamos a ver En Premium Pack Número 2 Está el Elemental Hero Heat Está el Super World Lion La Lady Heat Por ahí La Terra Terra Firma Gravity La Rosebud Este Que más Que más Que más Este es el Heat El que está también Como secreto Y este güey también Entonces Hay algunas secretillas Y desde el Premium Pack Número 1 Este Había Había este tema Entonces También chequen eso Premium Pack Número 1 De Yu-Gi-Oh! También había secretas De este estilo Acá está El Red Ice Black Metal Cera Demand Del Javelin Beetle Que son más baratas La Legacy Objeta Garazzo Es una carta Que me encanta Y Y bueno En general Había una Una que otra Que cumplía Esta expectativa Creo que nada más Eran estas Estas secretitas Que están hasta arriba No son tan caras Las de Premium Pack Número 1 Pero no me sorprendería Si subieran de precio En el futuro cercano Entonces nada más Para que lo sepan Y finalmente Golden Zombie Uno de mis zombies Favoritos De toda la historia Salió en Phantom of Darkness Esta carta Mucho tiempo Estuvo en 7 8 dólares La versión Unlimited Actualmente Si quieres una versión Unlimited Te va a costar 30 dólares Y si quieres Una primera edición Te va a costar Por lo menos Unos 90 dólares Entonces Así está el mercado Las secretas Están empezando A subir de precio Al principio Fueran las Ultimate Y ahorita Se va cascareando Ese fenómeno Hacia rarezas Más bajas Que digo La secreta Es prácticamente Una de las rarezas Más altas Y antes Era más difícil Obtener una secreta Que en este momento Entonces Es normal Que se vayan Hacia arriba Vamos a estar Revisando en estas semanas Varias secretas Sobre todo Las más raras Les voy a estar Platicando De por qué Son tan raras Pero por lo menos Ahorita empezando Bubbling Zombie Ya vimos que es una cartota Primera edición De 90 dólares Entonces Empieza a revisar Todo el cartón Que tengas por ahí Revisa los cartones De tu tienda local De los carpeteros De todo este rollo A veces hay una Que otra joya De estas Que está Valuada Muy abajo Y conviene Conseguirla Pero bueno Díganme Que opinan Del Market Watch Del día de hoy Que otra carta Está subiendo Bajando de precio Háganmelo saber Aquí en la sección De comentarios Si les gustó El video Denle like Suscríbanse Y denle la campanita De notificaciones Para tener acceso Al mejor contenido No olviden También Dejar un comentario Aquí abajo En la sección De comentarios Como les platicaba Más adelante Y seguirme En redes sociales Tenemos Facebook Instagram Y Twitter Yo soy Edmond Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.